Bien, lunes 28, este, si desean apoyar código late, si lo usan de verdad, gracias, no importa que no compren nada como siempre, si lo tienen puesto ahí, ayudan demasiado Comenten cuánto le ponen a la tienda, qué skin esperan, like, supermanos, y si desean apoyar, pues, código late, vamos a ver Uy, mira qué es esto, ah, no puede ser El cuervo, este, faltan muchas cosas de Halloween y meten al cuervo como, o sea, en la sección, ¿me entiendes? No, no, no sé, no sé por qué hacen eso El cuervo sale cada, cada mes sin falta y lo meten ahí, oh my god 3.000 el lote, 2.000, 2.000, y pues, no, no, no metieron nada más aparte de esto, ¿no? Ah, mira, volvió Billy, no puede ser Bueno, volvió más rápido de lo pensado, pero igual hubieran podido meter algo más en vez del cuervo 2.500 el lote, 1.500, bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? Nada mal Pero sí, pero sigo diciendo eso Terrible que salgan más los cuervos que Travis ¿Quién habla de Travis? Random Venom, eh, mira, un día de gatos Oh my god La mochila, la mochila que valía 1.000 pavos, no puede ser Vuelve la duquesa esta No sé cuánto tiempo tiene, pero hace mucho no la veía Instable No, no puede ser Cumplea instantánea, oh, Dios mío 1.000 pavos ¿Qué mierdote? Hoy amaneció furro Fortnite ¿Cómo se llama la sección? Algo de gatos, ¿no? Día de gatos, algo así Bueno Un día, sí, un día de gatos Oh my god, bro Oh my god Literalmente Sí, día de gatos Está un Stranger Things Y vuelve Ghost Rider No lo sé ¿Esta? ¿Está pelón? Ah, no Bueno, de por sí está pelón, ¿no? Pero Parecía que no tenía las llamas Bueno Y otra vez acá Este Me dieron solo una cosa Que es el Paxton Price Hostia Oh my god Aún está Karol G ¿Cuándo se va esto, por cierto? Se va el día Ah, mira, se va ya a comienzo de noviembre Con la nueva temporada de festival Solo una sección No sé Más o menos, creo yo, ¿no? Porque Sinceramente hubieran podido poner otra cosa Aquí En vez de los cuervos Pero no sé Comenten cuánto le ponen a la tienda El 010 ¿Qué les gustó más del día de hoy? No, no puede ser Increíble Había un perro también Que era un recolor Pero no sé si Si aún este lo hayan cambiado No recuerdo bien Pero había un perro Que fue la primera mochila Que se lo entienda, ¿no? Así para comprar Mil pavos Una mochila Increíble, hermano Increíble O sea, yo sé que tiene un gato y todo Pero no Oh, my God Si hacen apoyar código late Si lo usan, gracias Ya saben Like, supermanos Y no se olviden de poner Que es quien esperan Cuando le ponen a la tienda Y todas esas cosas Que no se olviden de poner 火